Reto de la abundancia día 17 Agradece lo que está por venir Para traer lo que deseas debe estar completamente seguro de lo que estás atrayendo, de que se está haciendo realidad ahora mismo, de que la ley de atracción es una ley, esto es certeza, y la certeza solo puede ir acompañada de gratitud.